Llegó el mes de septiembre y las familias aún conservan la tradición de arreglar su casa con algunos adornos patrios y pues bueno, entre los arreglos más concurridos o favoritos de los morelianos se encuentran las banderas y los reguiletes pero ¿cuánto llegan a gastar las familias en este tipo de accesorios? Veamos qué fue lo que nos dijeron ¿Cuánto invirtió más o menos? 80 pesos, ahorita momento porque la crítica está, la crítica es la cosa para todos los meses y ya pues en el 15 de septiembre pues la, como se dice, la zona pues la tradición pues nunca sigue, pero hay años en que no se puede porque pues a veces hay enfermedades y en esos tiempos pues no, hasta casi, casi todos se acaban porque pues la banderita pues casi la dejo todo el año hasta que, digo, después del mes está así ¿Cómo se las pasaron? Pues poner banderas y los platillos que son tan buenos pues depende, no es, depende de cada familia y este hay veces que quedan muy bonitos los que habías comprado y los vuelves a usar y pues hay veces que no, pues te toca volver a comprar y las banderitas para el carro, los arreglitos siempre son muy buenos y para la casa también ¿Cuánto tiempo? En eso estamos ¿Cuánto tiempo? Sí, como buenos mexicanos dejamos todo para el mero día casi ¿Y cuánto vas a invertir o piensas invertir aproximadamente? Pues depende ¿Doscientos? ¿Doscientos? ¿Es bueno, no? Pocas veces, la mera verdad ¿Cómo qué? Banderas, reguiletes de todo lo que es de, todo lo que es de, del 15 de septiembre ¿Para el coche tal vez también algún? También, sí Pues te diré, este, como ya tengo banderas muy grandes compro de las más pequeñas y pues no pasa de que gaste unos 300 pesos Solo cuando compro manteles, pues ya gasto como unos 500 Claro que sí Sí, cómo no Sí Pues bueno, yo lo acostumbro sinceramente en el mes de septiembre Pero pues, mi hijo es del que le gusta tenerla casi todo el año, la bandera ¿Septembrina? La verdad, no ¿En su casa? No No, nada ¿No es igual como en otra temporada? No No, en Navidad sí, pero ahorita en este tiempo no ¿No? ¿Por qué, este? Pues no lo acostumbramos Sí ¿Y ese? Bueno, para el carro sí, banderitas o algo así Pero, este, para la casa no No, algo muy pequeño entonces Sí ¿Y ella compró algo? No, aún no lo he comprado, apenas vamos a checar a ver qué vamos a comprar Sí ¿Y pero son banderitas generales? Sí Sí, más bien banderitas Así como con chuponcito Pues sí, para sentir más el mes patrio, ¿no? Pero igual, este, tengo en la casa sí, no Pero en el auto sí Yo digo para, para, este, pues que no se pierda esta bonita tradición Bueno, así como lo escuchamos Desde 80 pesos hasta 300 pesos es el presupuesto que Pues llegan a tener las familias para adornar su casa durante este mes de septiembre Con imágenes de Daniel Gómez, Oscar Zelaya, Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó